de la trampa soy el inquilino, ellas quieren todos mis pepinos, quiero billes como yo helquino, un carajo demasiado fino me desplazo con los ojos chinos en la trampa soy un asesino esta letra de donde provino yo con esto a todos contamino y pa que la gente no malinterprete cuando hablo de droga a mi me compromete, no le paro bola disfruto el banquete, si a ti no te gusta entonces suerte y vete, quiero tener droga y también billete, que Yumae le invite y salga al cohete 16 añitos la vaina promete no se que esperar cuando sean 17 no será lo mismo, yo seré el primero, viajaré en noviembre y volveré en febrero, lograré mis metas con mi compañero y le cerraré el pico a todos y todos los añeros, quiero que me escuchen por el mundo entero, que no me pregunten que por qué me altero, es que me decepciono cuando no hay dinero y ahora en un futuro tener lo que quiero. It me dijo que estaba subiendo y que desde abajo él me estaba viendo que las payasitas se están conmoviendo porque las mejor trampas estoy haciendo It me dijo que estaba sonando y que Lucifer ya se estaba cansando porque las diablitas a mi me están bailando y por eso el diablo me andaba buscando. No te mentiras solo tengo un proyecto, tengo entendido que el ritmo es perfecto, lograré todo estoy en lo correcto, llegaría a la cima de un paso directo mi letra no tiene ningún defecto, a esas niñas yo le causo afecto, que se pican es lo que detecto, bueno si me tiran les pateo el resto. No me tires que anda en otra liga, no me lances punta que eso me fatiga, tengo letras que a estos insectos fumigas y por eso me quedo con sus amigas dime niña que te causo intriga, mejor ven y tráete estos dos los sigas, que me dieron ganas de fumar maniga, mejor ve pirando y que ellos te bendiga. No me importa ningún comentario, que esté en contra de mi vocabulario, almaceno más en mi inventario, mi esfuerzo se va a notar a diario no ando pende ningún adversario, más bien quiero hacerme millonario, en la trampa soy un nuevo usuario que rima con el abecedario, quiero estar ganado mirando hacia arriba, algo tan deseado que no se describa que cuando Yumae de repente me escriba, se llegue a mi casa y con Will lo reciba quiero que esa niña nada se prohíba, que llegue a mi casa y que se la viva a esa chamita yo la tengo activa y como dice Yumae la puntaje esquiva voy a ser muy rápido como Toretto, es que mis líricas son de peso completo de letra tengo un almacén repleto, quieren intentarlo y le sale Choretto pues no voy pasando y con todo respeto, ni siquiera sé la droga que me meto puedo improvisar con todo el alfabeto, es mi tercer tema y aquí lo concreto It me dijo que estaba subiendo y que desde abajo él me estaba viendo que a las payasitas estoy conmoviendo porque la mejor trampa estoy haciendo It me dijo que estaba sonando y que Lucifer ya se estaba cansando porque las diablitas me andaban bailando y por eso el diablo me andaba buscando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!